¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen destinados a la riqueza mientras otros luchan por sobrevivir? En un mundo donde la brecha entre los ricos y los pobres se amplía cada vez más, es crucial entender cómo escapar de la trampa de la pobreza y alcanzar la libertad financiera. En este vídeo vamos a explorar los secretos para desafiar las probabilidades, superar las adversidades y trazar tu camino hacia la prosperidad. Prepárate para un viaje revelador que te mostrará que la clave para un futuro financiero brillante está en tus manos. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Continúa viendo hasta el final y comencemos. ¿Has escuchado la frase, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres? Bueno, no es sólo una frase. Desafortunadamente, es la verdad. A pesar de que millones de personas están saliendo de la pobreza e incluso se están volviendo millonarias, la mayoría de la gente nunca lo logrará. En 2020, el patrimonio neto de los 614 multimillonarios de Estados Unidos superó los 3 billones de dólares. El proyecto de ley de estímulo que supuestamente ayudaría a la gente promedio terminó ayudando más a los multimillonarios. Al final del día, la mayoría de las personas gastaron ese dinero en sus necesidades básicas o compraron algunos dispositivos en Amazon. Supongo que Bezos fue el beneficiario final del proyecto de ley de estímulo. Aunque ha dimitido como director ejecutivo de Amazon, sigue siendo el mayor accionista individual. Pero la pregunta en la que quiero centrarme en este video es ¿Cómo se sale de la pobreza? ¿Qué pasa si naces en una familia pobre? No es tu culpa, ¿qué haces? ¿Cómo exactamente se genera riqueza y se vuelve financieramente libre? Responderemos todas estas preguntas y muchas más, solo si le das me gusta a este video y simplemente comentas, no importa lo que escribas allí. Solo quiero ver que también funcionará este video, si todos comentan. Simplemente comenta lo que quieras, prometo que responderé a cada comentario debajo de este video. Comprende que nadie te ayudará excepto tú mismo. Es genial cuando hay alguien que puede ayudarte. O es el gobierno o tus padres, pero la realidad es que nadie se preocupa por ti excepto tú mismo. Por supuesto, tus padres quieren que tengas una vida mejor. Sin embargo, no siempre tienen la capacidad de brindarle esa oportunidad y, si han crecido en una familia pobre, es muy poco probable que puedan brindarle un buen asesoramiento financiero. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún consejo clave sobre cómo mejorar tu situación financiera. No olvides darle me gusta si estás encontrando este video útil hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, soy millonario abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. De lo contrario, habrían salido de esa situación hace mucho tiempo. Si hablas con personas que están pasando apuros económicos, siempre culparán a alguien, especialmente al gobierno, que se supone debe cuidar de ellos. No estoy diciendo que el gobierno no deba cuidar de ti, pero si dependes de factores externos, tendrás que esperar mucho tiempo. Tienes que dejarte muy claro que nadie puede ayudarte tanto como tú mismo. Ese es el primer paso para realizar cualquier cambio significativo. Número 2. No te conformes con un trabajo mal pagado. No estoy en contra de conseguir un trabajo. De hecho, conseguir un trabajo mal remunerado cuando eres adolescente es una oportunidad perfecta para aprender los conceptos básicos de los negocios y el dinero y aprender a ser responsable con el dinero. Sin embargo, un trabajo mal remunerado es una trampa en la que la mayoría de la gente cae y nunca sale. Cuando creces pobre, cada centavo importa, cada dólar marca la diferencia. Creces con muy pocas necesidades y deseos. Todo lo que deseas se puede cumplir con unos pocos miles de dólares. Todo lo que quieres es un techo adecuado sobre tu cabeza, buena comida y aparatos que todos los que te rodean tienen. Entonces, cuando consigues ese primer trabajo cuando eres adolescente, te proporciona ingresos suficientes para satisfacer esas necesidades, pero a cambio, tienes que renunciar a la mayor parte de tu tiempo. Entonces llegas a una posición en la que simplemente trabajas todo el día en un trabajo que no te brinda las habilidades para aumentar tus ingresos año tras año pero que al mismo tiempo satisface al menos tus necesidades básicas, por lo que quedas atrapado en ese trabajo. Un trabajo mal remunerado proporciona una gratificación instantánea, pero una recompensa muy pequeña a largo plazo. Puedes ganar rápidamente lo suficiente para poder coger un coche a crédito, conseguir el último iPhone y empezar a salir con amigos. Pero, al mismo tiempo, no le dará el lujo de tener tiempo libre para trabajar en usted mismo y hacer que su tiempo valga mucho más a largo plazo. Por lo tanto, debes aprender a retrasar la gratificación. La mejor manera de hacerlo es empezar a ir al gimnasio. No importa quién sea usted, nadie verá ningún progreso después de ir al gimnasio una, dos o un mes entero. El verdadero progreso se produce después de ir al gimnasio al menos tres o cuatro veces por semana y si quieres ver una diferencia sustancial, es posible que necesites ir al gimnasio durante algunos años, tal vez. Esa experiencia le enseñará cómo trabajar duro por algo que obtendrá años después. Número 3. Tenga un plan claro. Si no tiene un plan sobre cómo volverse financieramente independiente, quedará atrapado para siempre en la pobreza. No importa cuánto tiempo llevará alcanzar ese objetivo. Si no tiene el plan, no tendrá la disciplina para ahorrar e invertir. Permítanme darles un ejemplo hipotético. Digamos que gastas 50,000 al año. Si no sabes cómo vas a generar un ingreso pasivo de 50,000, entonces estás perdiendo el tiempo. Pero, ¿cómo se crea un plan así? Hemos discutido eso en videos anteriores, pero aquí está el punto resumido. Tienes que comprar activos que generen ingresos a lo largo del tiempo. Puede ser cualquier cosa, desde bienes raíces hasta acciones, bonos o un negocio que pueda funcionar con una administración mínima. Una casa de 200,000 dólares se puede alquilar por 2.000 dólares al mes, por ejemplo, o 24.000 al año. Entonces, para que usted sea financieramente libre, necesita al menos comprar dos propiedades que le proporcionarán unos ingresos por alquiler de 48.000 dólares. Esa es sólo una forma de hacerlo. Hay millones de otras formas. Puede tomar una hipoteca, por ejemplo, y dejar que sus inquilinos paguen la hipoteca y tengan un pequeño flujo de caja con cada propiedad. O puede considerar el mercado de valores, donde se puede esperar una tasa de rendimiento del 10% a largo plazo. No importa cuál sea el plan, siempre y cuando esté ahí y parezca que tiene buenas posibilidades de funcionar. Si vas a ahorrar el 10% de tus ingresos para llegar allí o el 90%, depende de ti. Ha sido un placer compartir esta valiosa información contigo. Si te ha resultado útil, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera comienza con pequeños pasos. No te rindas y sigue trabajando hacia tus metas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.